Y la semana pasada también hubo revuelo en la opinión pública mexicana tras la publicación por parte del periódico Reforma de un listado de periodistas que supuestamente habrían recibido ojo, pagos por publicidad oficial durante el sexenio Enrique Peña Nieto. No los periodistas como tal necesariamente, pero las empresas también de algunos de ellos. Que esto no tiene nada de ilegal, pero bueno. López Obrador negó que el gobierno hubiera filtrado la información a los medios porque esta información se filtró, ¿eh? Bueno, no crea usted que se entregó oficialmente, no, se filtró. Al igual que el Instituto de Transparencia que dice que la lista estaba en proceso de análisis, pero también transparentemente se les filtró. Sin embargo, el periódico en cuestión, el Reforma, mantiene que la lista se la dio el gobierno. Entonces, ¿cómo está la cosa? Se le filtró a los de transparencia, se las dio el gobierno, estaba en análisis, ¿qué pasa? Porque en esa lista aparecen, entre otras personas, el escritor y un gran reconocido periodista en México, Enrique Krause, quien tildó la información de tendenciosa e infundada. Precisamente Krause fue protagonista en las mañaneras del presidente, fiel a su estilo. El mandatorio aprovechó el revuelo causado por la publicación de la lista para calificarla como el ampa del periodismo. para seguidamente pegarle la autoría original de la expresión a Krause. Escuchen. Sí fue fuerte, pero siempre ha existido el ampa del periodismo. ¿Esa es la verdad? ¿Saben quién acuñó esa frase? Vuelvo parecido. No, pues no me equivoco, creo que fue él. Enrique Krause. Ahora sí, a buscarle. Estamos entonces ante un escenario de transparencia, de venganza, de aniquilación moral de los críticos a su gobierno. ¿Están los fifís? ¿Está el ampa de la prensa? ¿O está acabando con quienes lo critican? ¿O tratando de hacerlo? Vamos a hablar con el señor Enrique Krause aquí en el programa. Me da mucho gusto saludar y recibir en este programa a Enrique Krause, historiador y periodista mexicano desde la Ciudad de México. Enrique, un gusto saludarte y gracias por estar aquí. Gracias a ti, Fernando, por esta oportunidad. Al contrario, Enrique, ¿qué es lo que está pasando con esta lista? Primero, entender cómo es que se filtra, de dónde sale el Reforma Segura, que es una lista que le da el propio gobierno y que además se presenta como si hubiera cometido un pecado. Al menos en tu caso particular, pues no es así. Hay inversión de todos los gobiernos en medios, ¿no? Mira, te diré, está dirigida contra mí, contra otros periodistas. Yo admiro mucho y honro, espero honrar la profesión de periodista, pero me he dedicado pues a ser editor de la revista Letras Libres, productor de documentales en la empresa Clio y escritor e historiador, como tú sabes, desde hace muchas décadas. Mis empresas, Letras Libres y Clio, tuvieron publicidad del gobierno de Peña Nieto en un porcentaje de menos del punto cero uno por ciento, o sea, una milésima del presupuesto oficial en esos años de publicidad. Las empresas que dirijo no dependen de esa publicidad oficial, es una parte no solamente mínima, sino infinitesimal. Y la gran pregunta es, ¿dónde está el 99.9% de las otras empresas? Nosotros en Letras Libres y Clio tenemos un portal de transparencia desde hace mucho tiempo, Fernando. Todos esos datos son públicos, son anuncios, sobre todo de actividades culturales que ha desarrollado y que desarrolla siempre el gobierno. Y en cuanto a los documentales, bueno, hemos hecho 500 documentales en Clio que llegan a más de 500 mil personas cada semana desde hace 20 años. Es una trayectoria que viene desde Vuelta Octavio Paz, la revista que hice con Octavio Paz. Y luego Letras Libres que tiene 21. Y Clio tiene 30 años de actividad, de llevar la historia a todos los rincones donde no hay más que algún canal de televisión y ese canal libre llega el programa de la historia de México cada semana. Bueno, se me ha querido señalar porque por algún motivo supongo que por las críticas que he vertido hacia Andrés Manuel López Obrador cuando fue candidato y ahora en la presidencia para tratar de desacreditarme a mí y a mis empresas. Pero más allá de mi caso, Fernando, lo que es preocupante es la actitud de intolerancia con respecto al periodismo. Eso sí es algo que es algo que nos compete y preocupa a muchos mexicanos. Cuando López Obrador triunfó, yo di la bienvenida y festejé el triunfo de la democracia en México con la llegada de López Obrador porque es la voluntad y sigue siéndolo de la mayoría de los mexicanos. Y dije todos los proyectos sociales que yo apruebo y que aplaudo y proyectos de combate a la corrupción que apruebo y siempre aprobado y aún los proyectos económicos que me parecieron siempre dudosos o de difícil instrumentación o riesgosa. Yo dije muchas veces dije en el New York Times en el país en Reforma en videos el presidente tiene el derecho y el deber de llevarlos a cabo. Pero hay una condición sine qua non, Fernando. El respeto a las instituciones y a las libertades. Las instituciones autónomas de México, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto de la Transparencia, que por cierto todos los datos de todas las empresas de publicidad, gastos de publicidad están en ese Instituto de Transparencia que yo defiendo. Pero sobre todo la libertad, Fernando. La libertad, como saben los venezolanos ahora dolorosamente y han sabido los cubanos desde hace tiempo, tanto tiempo, y los chilenos y los argentinos y los brasileños de los 80, la libertad como el aire solo se aprecia cuando se pierde. Me preocupa que se pierda la libertad de los mexicanos, sobre todo la libertad de crítica de opinión y de prensa, que es, que costó muchísimo trabajo ganar. Yo critiqué a los gobiernos del PRI, te consta, Fernando, por tres décadas, desde el 68, y a Fox y a Calderón y a Peña Nieto no voy a hacer ese recuento. Y critico y criticaré el gobierno de López Obrador porque el deber de un intelectual es la crítica del poder. pero el periodismo tiene el objetivo de la crítica y de la búsqueda objetiva y honesta de la verdad. El presidente está acosando, intimidando a la prensa, a periodistas, a periódicos a los que les llama fifí. Ha querido salir en algún lugar, yo mencioné la palabra AMPA periodística. Yo no la acuñé esa frase. Esa frase, por cierto, la acuñó nada menos que José Ortega y Gasset. Es una frase del dominio público. El presidente, lo importante no es que yo la haya escrito o acuñado José Ortega y Gasset. El presidente quiere desviar la atención y el presidente lo que quiere es que nos olvidemos de lo más importante que es nada menos en el estrado más importante de esta nación. El presidente de la República en un país en donde se asesina es a periodistas, señala que existe una AMPA periodística, persigue y busca intimidar o perseguir a la prensa. Eso es inadmisible. Olvida ya el argumento de... me menciona a mí en lo personal. A mí no me van a intimidar, pero yo pienso en todo el gremio, Fernando. Esto es lo que hay de fondo. Lo creo, Enrique, y lo entiendo así. Tu respuesta ha sido de lo más elocuente y de lo más detallada en cualquiera de los sentidos, en el sentido de la libre expresión, en el sentido de la intimidación, en el sentido de las instituciones y de la transparencia. Yo no quiero ahondar más en este tema. Quería escuchar tu respuesta porque sabía además que tendrías la transparencia de hacerlo. Se ha hecho a nivel internacional porque es importante también que demos estos espacios y que no sea solo a nivel México sino a nivel internacional. Yo te voy a pedir, Enrique, me voy a despedir porque ahora primero te dejo descansar, segundo, creo que has respondido lo que tenía que responder y tercero, decirte, por favor, hagamos una hora de programa cuando puedas. Yo me coordino contigo pero para que podamos hablar largo y tendido si me haces el favor, Enrique Krause. Hablemos de historia, hablemos de literatura, hablemos de política, hablemos de lo que tú quieras. Yo estaría encantado de estar en CNN que respeto tanto. Igualmente, ya sabes que es mutuo, Enrique Krause, seguro lo vamos a coordinar y vamos a hablar de todo eso y mucho más porque con el señor Krause, uy, que sí hay que hablar. Un abrazo, Enrique, hasta México. Mil gracias. Muchas gracias, Fernando.